Hola por este medio de denuncio que hoy en la tarde tuvimos una caravana y nos concentramos después de la caravana allí en el redondel de constitución y ahí un breve beating que hubo de nuestro candidato alcalde y después la caravana así dispersa se desplazó que cada uno hasta su lugar pero cuando compañeros iban en el centro a la altura del cornucopia un sedán azul se atravesó y sacó un arma y empezó a disparar a los compañeros hay cinco lesionados que ahorita se encuentra en el hospital rosales les pido por favor a ustedes periodistas que difundan esa información es un total delito agredir de esa forma la gente pero expresa la intolerancia y el odio que está fomentando bukele a la gente de la población las reglas electorales no son esas yo lo denuncio públicamente y le pido y exijo al fiscal que tome cartas en el asunto y también al tribunal supremo electoral